Fallece un niño en Miami, supuestamente a consecuencia del reto de Momo, un irreal personaje que tiene a niños y padres muy preocupados. Adriana Navarro, no se amplía. Así es, una pareja hispana de North Miami Beach asegura que su hijo de 11 años murió presuntamente por estar siguiendo los pasos del reto Momo, un reto que circula en las redes sociales y también en la aplicación WhatsApp. La tragedia tuvo lugar en la vivienda familiar ubicada en North Miami Beach, cuando el niño acabó con su propia vida en su habitación. Según los padres, originarios de Perú y que no desean ser identificados, el pequeño había comenzado a actuar de manera extraña y en varias ocasiones hizo referencia a Momo, el espeluznante personaje de este diabólico reto que incita a los menores de edad a realizar una serie de tareas peligrosas como ataques violentos o daño autoinfligido. Lo que sucede es que el niño no entiende que es el suicidio, pero si le dan pasos a hacer y se siente atraído por esa imagen o por esa voz o por ese mensaje, sigue los pasos e inefectiblemente se muere. No es que el niño quiera suicidarse. Expertos en psicología familiar recomiendan estar muy atentos a todo lo que hacen los niños en los dispositivos electrónicos. Más que nada lo que necesitamos es manejarlo con la presencia de uno y no darle un celular, porque ¿cuál es la prevención máxima? No darle un celular, un smartphone. Según las denuncias, este deforme e irreal personaje se cuela en videos infantiles como por ejemplo Peppa Pig. Preocupantemente está saliendo en la aplicación YouTube Kids, donde YouTube tiene miles de filtros para que solo salgan videos para niños. Ellos inteligentemente han cogido un video para niños y le han insertado dentro el Momo Challenge. Lo más importante es que los padres estén bien pendientes a todo el contenido que está viendo su hijo, porque si esto sale en el medio del video va a ser imposible para el padre detectarlo. Una vez detectado, el padre tiene que rápidamente reportarlo a YouTube, donde hay herramientas para tú reportar videos. Siempre estoy pendiente de lo que están viendo por YouTube, siempre. Eso es diabólico completamente, es horrible. Hasta el momento autoridades locales y federales no han emitido información sobre las investigaciones que se están desarrollando para desenmascarar y detener a los responsables detrás del reto de Momo. Y como han visto, los expertos recomiendan hablar sobre este tema con sus hijos para que bajo ninguna circunstancia lo crean y mucho menos sigan lo que dice. Soy Adriana Navarro para América Noticias.